Bienvenidos a Nautix Loop Tráiler quedó al fondo del río Chotano tras desplomarse producto de las fuertes lluvias El tráiler que se dirigía de Chota hacia la ciudad de Chitlayo cargado de cal quedó al fondo del río Chotano a la altura de la comunidad de Mamaluribamba Bajo en el distrito de Cochabamba, provincia de Chota, departamento Cajamarca, Perú Esto es producto de las fuertes lluvias registradas en el lugar que registraron el día de Yerinchota lo cual arrasó con la plataforma de la carretera longitudinal de la sierra Asimismo continúan las lluvias fuertes en este departamento de Cajamarca, Perú Bueno amigos, espero que le den me gusta a este video, suscríbanse a mi canal y comenten sus expectativas sobre este video y sobre las fuertes lluvias en la región Cajamarca como en todo el Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!